La guapa actriz Yolanda Andrade ha sido desde sus inicios una de las personalidades de la televisión mexicana más queridas, pues es sumamente divertida y fresca, razón por la que siempre ha brillado como conductora. Sin embargo, en el amor no puede decirse lo mismo, pues desde la ruptura que tuvo el año pasado con su expareja Melisa Galindo, no se le ha conocido ninguna conquista a Yolanda, más allá de aquel video en el que aseguró que tenía en la mira a Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y Adela Micha. Como al parecer no pegó nada por ahí, Yolanda no se rindió y continuó en la búsqueda de la afortunada persona que pudiera ganar su corazón, sin embargo, tal parece que se le pasó un poquito la mano esta vez. Yolanda compartió un video en su cuenta de Instagram en el que apareció al lado de la bella actriz Macarena, donde sin que ella lo advirtiera, comenzó a grabar. Yolanda, querido público conocedor, les quiero decir algo muy importante. Mi amiga tan querida que se llama Maca. Quiero que la sigan y feliciten porque está haciendo un trabajo maravilloso. Mua, oye, Macarena. Maca, amiga, dímelo. Ah, síganme. Dirigiéndose a Yolanda, gracias, amiga. Ya sabes que te amo, ah, no. Si algo fue muy evidente, fue que Maca, en todo momento, se esforzó por llamar a Yolanda, amiga, para que ninguna insinuación de la conductora fuera malinterpretada. Asimismo, Suay, no mostró lo incómoda que se estaba sintiendo, pues tras tantar un fragmento de Macarena con Yolanda, se alejó rápidamente. Con información de TV Notas, TV Y Novelas y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.